Aquí está el doctor Carder, bienvenido doctor, que le podemos explicar de esta unidad de terapia celular a nuestro pueblo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, por favor. Buenas tardes señor presidente, bienvenido a el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, patrimonio de Venezuela en la área de ciencia, tecnología, que ha dado muchas cosas. Por ejemplo, hace poco decía, los espaguetis, las arepas que nos comemos están enriquecidas de hierro por trabajo del doctor Lairice. Correcto. Los trabajos de COVID que pusieron al país arriba y nos protegió, están muy apoyados desde su gobierno acá. Acerca un poco el micrófono, Carder. Y ahora le vamos a mostrar al país lo que hacemos con regeneración de órganos y tejidos en personas que tienen dañado algún tejido. Esta fue una unidad construida en el año 2005-2006 con fondos del gobernador Diosdado Cabello cuando estuvo en el estado Miranda, con fondos del FONACID para equipamiento y estos últimos años con un apoyo monumental desde el área de ciencia y tecnología y de todos los trabajadores del IBI. Correcto. Es la unidad de terapia celular. Le voy a mostrar ahora de una manera rápida, sencilla, qué es lo que hacemos. Correcto. ¿Para dónde vamos? Todos comenzamos con células. Nos vamos para acá. Atención, comienza todo con células. Dice el doctor Cardier. Esto es una incubadora, ¿verdad? Donde tenemos frascos, tenemos frascos de cultivo. Ya le voy a mostrar uno. Por favor. Tenemos frascos de cultivo como ese que va a llevar la doctora. En estos frascos de cultivo, esto que usted ve aquí, tiene líquido. Ese líquido es un medio de cultivo que es como si fuera la sangre con nutrientes. Y aquí se están multiplicando y transformando las células que vamos a usar en pacientes. Las llamadas células madre. Las llamadas células madre, que son las que dan origen a las células del organismo como hueso, como piel. Ustedes tienen aquí en esta nevera, ¿bajo qué grados está esta nevera? Esto está como si fuera nuestro cuerpo. 37 grados centígrados, oxígeno, 5% de CO2. Y las tenemos en frasquitos para que se multipliquen. Y una vez que ellas están creciendo... Este es un lugar de cultivo de las células madre. Este es un lugar... Estas células madres, ¿de dónde las obtienen ustedes? Estas células, si usted tiene un problema en el hueso y tenemos que regenerarlo, vamos a la cadera. Aquí en el hueso de la cadera, ahí se pincha y se extrae médula ósea. Y traemos eso acá a la unidad de terapia celular, en las cuales nosotros podemos transformarla y seguirlas creciendo. ¿Con la célula madre de la cadera, ya cultivada, se pueden regenerar huesos? Con la célula madre de la cadera, usted va a venir y va a ver esto acá. Correcto. Es lo que la doctora Olga Vític tiene acá, que es las células. Puede mostrársela al presidente acá. Pero lo que usted va a ver ahí es lo que está aquí. Correcto. Ustedes pueden poner la cámara para que todas las personas que nos ven por televisión, por redes sociales, puedan visualizar lo que yo también estoy en este poderoso microscopio. ¿Las ves? Claro, completamente. Alargaditas. Alargaditas, correcto. Lo que está ahí, en la pantalla. Es lo mismo que tenemos allá en la pantalla. Es la morfología que tienen ese tipo de célula, un tipo de célula madre, que es el que más se utiliza en regeneración, que son las células estromales mesenquimales. Esa es la forma que ellas deben de tener. Correcto. Una alegría para ustedes. Ahora, usted puede ver aquí. Esto es una célula. Esto es una célula. Vamos a explicarlo bien. Estas alargadas son células, son células, y estos son espacios vacíos. Ellas se multiplican y cubren todo eso. Ocupan el espacio. Y una vez que están ahí, las transformamos en células que hagan hueso, por ejemplo. Correcto. Porque usted tiene una fractura de hueso. Entonces, esas células de hueso nos vamos a hospitales públicos. Hoy estamos, el centro vanguardia está en Yaracuy, con el gran apoyo del gobernador Julio León. He tenido informaciones verdaderamente espectaculares del gobernador León Heredia, quien me mantiene informado. Me envía las fotografías de los niños recuperados, de las personas recuperadas de facturas, de quemaduras de la piel. Una cosa impresionante, doctor Cardiero. Ya lo vamos a ver allá, pero estas son las células, y el país vea, cuando uno habla de células, la gente no entiende, pero estas son las células que se multiplicarían. Continuamos, entonces. Una vez que ese proceso está ahí... Venga, doctora, con nosotros. La doctora Guiti tiene que guardar. Claro. Aquí vamos con el negro Cardiero, de Caicara del Orinoco. Caicara del Orinoco. Director de la unidad de terapia celular. Por ejemplo, hacemos esto. Este es un hueso normal. Correcto. Que si se fractura, queda así. Partido. Si no se une, si no se une, esto queda como un chicle, queda así. Sí, y se hace un callo ahí amorfo. Amorfo. Con las células que vimos allá, las transformamos en células de hueso, las ponemos aquí y pega el hueso, y ya lo vamos a ver. Es un pego, pues. Así es. ¿Ah? ¿Qué dice Castro Sotelo? Un pego. ¿Ah? Pego de verdad. Pero de verdadito, miren, la cadera. Ah, rodilla. Rodilla. Que la gente sufre de daño del cartillo. Pero bastante, ¿oíste? Se saca de aquí, sobre todo en personas jóvenes. Se saca la célula madre de ahí mismo, de la rodilla. Se toma una biopsia, el traumatólogo toma una biopsia de dos milímetros, la llevamos a la unidad de terapia celular, las tenemos tres, cuatro semanas, volvemos con el traumatólogo y nosotros, este, lo ponemos aquí y se cura. Correcto. Luego tenemos algo importantísimo que afecta a cientos, decenas de miles de pacientes en Venezuela, que es la enfermedad periodontal. El diente está agarrado al hueso, si el hueso tiene defectos, se cae el diente. Entonces, eso es la enfermedad periodontal. O sea, que se va descubriendo la raíz. Así es. Exacto. Entonces, el diente queda pelado. Así es. Y se mueve. Yo tengo algo de eso aquí en un diente. Bueno. Entonces, es paciente nuestro. Es paciente nuestro. Pero no se mueve. Está descubriendo su diente. A lo mejor le puso pega loca por ahora. Entonces, ahí ponemos células, hemos tratado, hemos hecho... ¿De dónde se saca esa célula madre? Importante, porque esa célula madre ya no es suya. Tenemos un banco de células. Hemos obtenido financiamiento del gobierno, del Ministerio de Ciencia y Tecnología para un banco de células. Porque mis células, esas células que usamos, le sirven a cualquier paciente. Y se regenera toda la raíz. Y no, y no se rechaza. Y uno no pierde el diente, ni la muela. Ah, Silita, esta es la solución al problema que tengo aquí del diente, este aquí. Quiero decirle que en el centro, en el servicio de odontología del IBI, que está a la vanguardia de estos tratamientos acá. Qué belleza. Y bueno, gran apoyo. Qué belleza. Y en Yalacu también. La ciencia y la tecnología aplicada a la salud, a la vida. Quiero decirle que yo tengo células en un diente. ¿Verdad? ¿Cómo te fue? Excelente. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo fue el tratamiento? Yo tenía un tratamiento de conducto hace 20 años. Mi diente estaba muerto. Pusimos células y yo sé que me curé. Se sensibilizó. No puede ser. Porque tengo sensibilidad. Increíble. Milagro. Entonces, esto es lo que llaman tratamiento de conducto, que es lo que llaman el nervio. Ajá. Atención, odontólogos y odontólogas. Yo tengo una hermana odontóloga. Ok. Sacamos, ponemos las células ahí y regeneramos la pulpa. Eso es, tiene un impacto en salud odontológica que se pierde de vista. No, no, no. Esto es increíble. Pero, tanto aquí como en Yaracuy, en Misión Sonrisa, tenemos un gran grupo de pacientes. Bueno, y van a tener cada vez más. Y lo mayor, mayor que acabamos de hacer y que usted lo va a conocer, es lo que es regeneración de córnea. Cuando el paciente se quema la córnea, si yo me quemo la córnea, por ejemplo, usted puede ver acá. ¿Y dónde es la visión? Este es... ¿Quién es usted de compromiso aquí? Aquí está un paciente. Aquí está un paciente. Atención, mundo bueno. Venezuela en la vanguardia de la utilización de las células madres en las terapias celulares para la recuperación de la vista en pacientes con córnea destruida por algún producto químico. Aquí está un paciente. El primero que se hace en Latinoamérica, lo hemos hecho aquí en Venezuela. Mosca, Alfredo Nazaret. Se quemó la córnea. Es esta córnea. Y entonces, con el oftalmólogo, que lo hicimos en la unidad oftalmológica de Caracas, con el doctor Félix Pérez, se le toma una biopsia de un milímetro del ojo sano. Se trae acá, se crecen las células. Y una vez que tenemos las células, el oftalmólogo las pone y tenemos un paciente que ya tiene tres meses en evolución. O sea, Cardiel, ¿le toman las células del propio ojo enfermo? No, del sano. Del sano. Y las células después se las ponen en el ojo enfermo. En el ojo. ¿Cuál ha sido el resultado? El paciente en estos momentos está muy bien, superó la fase aguda, no ha habido efectos secundarios ni adversos. Y le seguimos una evolución semanal y el paciente está bien. Vamos a esperar unos ocho meses para ver si la córnea se formó. Bueno, milagro pues, milagro de la ciencia venezolana. Y esto, aquí es donde puede ver lo que hacemos. Este es un hueso fracturado de este señor de 83 años que lo iban a amputar. Se obtuvieron sus células y vea el hueso totalmente curado. Oye, eso se da mucho, Cardiel. El tema ya cuando uno pasa los 80 años, las caídas, las fracturas de huesos largos. Sí. La fractura de cadera, que a veces lleva a la muerte. Accidentes, sobre todo motorizados. Motorizados. Los motorizados, mis hermanos motorizados y motorizadas. Estamos trabajando para ustedes, miren qué belleza lo que hace el doctor Cartier, Gardier. Todo el grupo. El doctor Wittig y todo el equipo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La ciencia y la tecnología para la vida, para el vivir viviendo. Este es un niño, estos fueron nuestros dos primeros pacientes. Él se fracturó, él nació, que no se unía a su hueso. Y entonces, esos se curaron y le salvamos la amputación. Quemaduras, que tienen un gran impacto. Miren la quemadura. Vea esa quemadura de un niño de 8 años y ve acá. Mira, Silita. Ah, conchale, chico. Esto ha hecho de que nosotros... Cardier, de verdad. Nosotros somos presidente y tenemos que decirlo con mucho orgullo. Estamos a la vanguardia latinoamericana de las terapias avanzadas con células madres para regenerar tejido. Somos los primeros. Y hemos alcanzado esto con pandemia, con bloqueo, con todo, porque tenemos un grupo de trabajo importante. Cada vez que nos preguntan cuántas personas participan en un procedimiento, decimos más de 300, porque es todo un equipo del IBI, porque es un grupo del hospital, es grupo del ministerio, es cantidad de gente. Bueno, yo estoy muy contento. El negro Cardier, yo le dije a Cardier cuando llegué, bueno, que yo conocí. El único Cardier que yo conocí en mi vida fue cuando yo trabajé en Metrobús. El negro Cardier medía dos metros, mide dos metros, por ahí anda, es mi amigo. Tenía las manos así, también de dos metros. Era muy simpático, inteligente y gran compañero. Así soy yo. Ah, bueno. El negro Cardier. Bueno, seguimos por aquí, los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas aquí. Vámonos, bueno, felicito aquí a las científicas. Allá están trabajando, científicos, están en su trabajo concentrados. Correcto, esas células se están preparando para Yagacuy. Quiero mostrarle un equipo de última generación que compramos hace dos o tres años a través, gran aporte del gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un equipo que vale unos 300, 400 mil dólares, lo conseguimos en muchísimo menos dinero. Y ese equipo permite ubicar células que tengan unos pacientes. Y ese es este equipo que usted ve acá. Correcto, aquí vamos hacia el equipo. Que es un citómetro de flujo. Citómetro de flujo, mira. Un gran apoyo del Ministerio. Ya le va a explicar la doctora, pero, por ejemplo, si usted tiene un cáncer, si un paciente tiene sida o nosotros le vamos a poner esas células, tenemos que garantizar que son las que son. Las ponemos aquí, las colocamos acá, pasa por un sistema de láser de detección y véalo ahí. La doctora Dilana Díaz. Ella va para Irán. Va para Irán a fortalecerse. Bueno, Dilana. Muéstrale. Préstale micrófono, Cardiero. Gracias. El gran Cardiero. Buenas. Bueno, este equipo sirve para identificar las células que estemos trabajando en el laboratorio y en el caso de las células madre, nos permite determinar o decir que de verdad vamos al paciente con células madre. Y esto se puede ver aquí en estas gráficas, donde aquí corremos el grupo de células que vamos a llevar a pacientes, le colocamos una proteína que dice que no tiene y que eso es bueno, y otra proteína que las identifica como células madre, y se ve aquí la nubecita arriba que es positivo y así podemos ir tranquilamente a nuestros pacientes. Bueno, uno se maravilla. Seguramente ustedes también como científicos se maravillan todo el avance que hay hoy en la humanidad y que específicamente hay en Venezuela. Hay que fortalecer nuestra escuela científica, nuestro modelo científico de innovación tecnológico, fortalecerlo, hacer nuevas inversiones, fortalecer todo porque este es el futuro del siglo XXI. ¿El siglo XXI será ciencia o será ciencia? Es conocimiento y por eso tenemos que apoyar mucho la formación de recursos humanos. Y bueno, este es un equipo que permite una serie de equipos. Este, presidente, este es un laboratorio de primer nivel a nivel mundial por muchos de este equipamiento que tenemos y como siempre le digo, el gran apoyo de todos los trabajadores, autoridades de ciencia y tecnología, del ministerio, del gobierno, de hospitales. Aquí está mucha gente comprometida. Correcto. Bueno, doctor Cardiara, todo el equipo me le deja mi saludo y mi compromiso. Doctora Gabriela Jiménez, yo le pido especialmente, yo quiero apoyar con inversión, equipos, tecnología, a esta unidad de terapia celular. Apoyarla ya, inmediata, no para dentro de un año, ya. ¿Qué fue hoy mismo? Que ellos, hoy mismo, que ellos cuenten que aquí está mi mano. Doctor Cardiara. Nos han apoyado y sabemos que vamos a seguir adelante. Muchas gracias por su visita y a todos. Saludos a la familia Cardiara. Seguro. Y al primo. Al negro Cardiara. Gracias. Bueno, aquí vamos, doctora, agarre el micrófono, por favor. Doctora Gabriela Jiménez, estamos en Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.